Masa segura. Y viene un poquito a los panaderos de que hablábamos antes. Entonces, una masa blanda, si trabajamos con máquinas, se va a meter por toda la red viva de la máquina. Cuando acabes vas a tardar más tiempo en limpiarse. Pero una masa líquida, contra más agua, más agua. Con lo cual nosotros, en este curso, yo siempre hacemos la trampa de yo he puesto esto, luego cada uno no le cae más agua. En aquella mesa, todas eran bastante menos hidratadas que en esta mesa. Igual aquí, no sé, vean bien, ¿no? Y bueno, ya han hecho masas menos hidratadas, pero no tienen aire. Entonces, siempre hay alguien que no es puja y pone todo al agua. Porque ha visto la botella, pone toda el agua. Pero ahora veremos, las masas menos hidratadas van a ir más despacio. Así que las masas más hidratadas van a poder... Porque la levadura está en su ambiente, y va más despacio.